¡Esto no me falta para nada! ¡En cambio! Austin Palau y Frank Mayra tuvieron en suspenso a sus seguidores ya que dejaron de comentarse y mostrarse en redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu culpa, mira cómo era. Tu buzo blanco, mira. Tras las críticas que recibió Austin Palau, tildándolo de machista y manipulador por querer cambiar la personalidad de su novia en el reality y ganar o servir, la parejita reapareció nuevamente. Austin y Frank no dudaron en realizar un live para mostrar que su relación va mejor que nunca. Mi amor, ya fue. Con ustedes, Frank Mayra. ¿Qué eres tú? Ya sé mi fiesta. Campeón. Habla mexicana. No pues, hablo como peruana. Son dos lucas del video, ¿verdad? ¿Crees en Dios? ¿Yo? Sí. ¿Qué te pague entonces? ¿Qué te pague? ¿Qué te pague? Oye, cochino. Incluso Austin acompañó a su novia en una presentación, donde el público les pidió besos y muestras de cariño en el escenario. Recordemos que Austin Palau defendió su posición de poner límites en una relación, ya que él considera que es una muestra de respeto. Mi carácter. Quiero dejar en claro que poner límites en una relación no es machismo, ni manipulación, sino todo lo contrario. Es un acto de respeto hacia uno mismo. Los fans de la pareja son los más felices y no dudaron en desearle lo mejor a Frank y Austin. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Frank. Por YouTube.